Guamá Records Internacional Guamá Records Internacional Guamá Records Internacional Nyo kakapa sasaya, nyo kakari sasaya mu Ares ya mi mamita, ama fina ni gichu Nyo kakapa sasaya mi Ushiko tacharishpa, bisiche ya taitako Nyo kawara kitapi, watas panjaringapa Nyo kata marikani, taitakalabakani Nyo kata marikani, manesito rumitu Watan, watan xamuni, watan, watan purine Risis kata risis pa, mana risis kata pes Pita mana manchani, pita mana txu txu ni Kuiais papis, kuiais, jajakis papis, jajakia Chastasina amari Kuiais papis, kuiais, jajakis papis, jajakia manchu Kaita kuiwami, ikuador jatepi Nyo kakuiyashka mamita Mariya pulkensi aguaman Kuiawangi mamita Karu jaktamata chasna yu ya ispa Karnaval punjabi manchu Tu kuño kafamías Karawana Kuiais, kuiais, jajakus Sincha, sinchita Chure, chure Lailailailailish pami, kantari con xamuni Pongo tapas callare, cuyas calla te quito Asuata carayare, cuyas calla mamita Canaba punjita pi, nunca amarexamone Ama piñaringichu, ama ponerangichu Iba manachadispa, ama piñaringichu Nunca capasasaya, nunca carixayam Ushiko tacharispai, rexichiyataitako Nunca warakitapi, watas pañaringapa Nunca tamarikani, taitakanabakani Nunca tamarikani, manesito ronditu Watan watan chamoni, watan watan purine Rez eskatarez espa, malarez eskatapes Pita mala matxane, pita mala txutxone Kuiaz papiz kuiaiz ya, jakez papiz jakija Txasna runa marikani, karija manchua Karna bat punjita pi, kikima txasna zumaltamita kispa Sokta guatakama, dispa metigrarine manchua Chaiso guatakama, ayun jaktako Jodiko esame manchua Chau 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 chau